Buenos días señores, como están ustedes, chinguen a su madre, hombres y mujeres Buenos días señores, ya llegó la banda, chinguen a su madre, todas las viejas guangas Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, dijo don Clemente, que chingué a su madre, los que traigan lentes Buenos días señores, dijo don Simón, que chingué a su puta madre, ese pinche pelón Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, dijo doña Lila, que chingué a su madre, el pinche calila Buenos días señores, dijo doña Lila, que chingué a su madre, el güey de las tarolas Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, les dijo una uva, que chingué a su madre, el güey que toca la tuba Buenos días señores, dijo doña Queta, que chingué a su madre, los tres de la trompeta Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, dijo el tarolero, que chingué a su madre, el joto tamborero Buenos días señores, les gritaba el güero, que chinguen a su madre, el pinchi taquero Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, tú no lo bailaste, yo ya lo bailé Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, dijo don Simón, que chinguen a su madre, los dos del trombón Buenos días señores, dijeron bailando, que chingué a su madre, el güey que está cantando Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Buenos días señores, esto va a acabar, que chingué a su madre, el güey que va a pagar Buenos días señores, esto ya acabó, que chingué a su madre, el güey que la pidió Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile Que chingué a su madre, yo ya lo baile, yo ya lo baile Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú chinga a tu madre Yo no la chingué, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste, tú no lo bailaste